...por minorizados, a ver a dónde deben ir divididas las inversiones del Caribe colombiano para en 12 años poder equiparar nuestros índices de pobreza con el resto del país. Tenemos un rezago en pobreza absoluta, en pobreza extrema. De manera que el análisis importante, 30 en Santa Marta, vamos a escuchar las ponencias y se van a sacar las conclusiones y, por supuesto, que con esas conclusiones sabremos estratégicamente dónde deben ir divididas las inversiones. La articulación de la RAP Caribe, ¿cómo vendría? La RAP necesita dientes para poder viabilizar proyectos de inversión. Una falencia del Caribe colombiano, lo que dijo Adolfo Meisel ahora, son los gobernantes y comerciantes costeños los que más piden recursos del presupuesto nacional, pero no son los que más logran porque no hay capacidad en el Caribe para la viabilización. Qué bueno, por ejemplo, en la RAP Caribe, en asocio con las universidades de la costa, poder tener la posibilidad de viabilizar esos proyectos y, por supuesto, priorizarlos y buscar a los presupuestos y a los planes nacionales de desarrollo. De manera que una cosa es el diagnóstico que vamos a tener en Casa Grande y otra cosa es el cómo pasa por la viabilización y luego por lograr la inclusión de esos proyectos en el presupuesto general de la Nación, para que se requiere una articulación de los pandémicos, del Banco de la República, de las conclusiones que aquí se sacan, de los gobernadores producidos alrededor de la RAP Caribe para que la paz nos hagan posibles y de los congresistas para que también en los presupuestos generales logremos incluir los recursos y romper esos índices de pobreza gravísimos que vivimos en el Caribe colombiano. Y pues ese es el compromiso de todos. El compromiso de todos es que lo social del Caribe colombiano es la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de su mente y yo creo que con estas estrategias y si las articulamos vamos en la dirección correcta.